Ivo, muchísimas gracias. Y un robo millonario se registró en la casa del cantante Silvestre Dangón, ubicada en Valledupar. Esto había ocurrido el pasado sábado, de acuerdo a la denuncia que se presentó ante Fiscalía. La residencia del artista, que está ubicada en el barrio Villalba, en el norte de la ciudad, permanece con vigilancia en la zona. La Fiscalía y la policía adelantan la investigación. Noticias RCN conoció que el robo estaría cerca a los 900 millones de pesos. Bueno, ya hay una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación de uno de los familiares del cantante Silvestre Dangón sobre un hurto que se presentó precisamente en la residencia de propiedad del cantante, una suma alta de dinero. Y una nueva emergencia se presentó en el sector del Tarrito, en Ábrego, norte de Santander. Las lluvias han provocado crecientes súbitas del río El Tarro, obligando a cientos de viajeros a tomar vías alternas para llegar a Cúcuta. Muy bien, Álvaro, ¿por qué esta medida? ¿Y cuál es la solución que le dan los viajeros? Buenas tardes.